Paola Zen Me ha visto Corre, 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 mierda Me ha visto Y bueno, soy Gamax, Gamax Live y el día de hoy vamos a estar jugando First of Dawn Home Alone El primer capítulo de First of Dawn Y también la demo gratuita Que se puede probar Así que nada, si quieren que juegue más capítulos de First of Dawn No olviden darle like y dejar tu comentario Que quieren seguirme viendo jugando los siguientes capítulos Para que yo no dude en entrarlos al canal Sin más preámbulo Dentro, vídeo Vale, vamos a ir I want to put on the ready You speak a little piece of fiction I don't ever know Nunca sé cómo comenzar ¿Se puede poner en español o la demo no? Me imagino que la demo no Excuse me Excuse me like a good Me imagino que no lo puedo cambiar de español Pero bueno, tocará traducir Supongo que solo debe empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Hoy día sin la raposa Que ya me imagino que mañana explicará Por qué no hizo directo hoy día Igual a mí era la mitad del verano Mis padres habían ido un fin de semana A un viaje de trabajo Que me quedé yo solo por el fin de semana También me siento que No tengo mencionado que Vale, que mi hora de sueño estaba en la basura en ese tiempo I will sleep and get out Que me dormí y me despertaba en cualquier momento del día Medio cansada, tú sé Pues nada, ya toca Toca descansar luego que acá directo Yo lo personal ha sido un día bien libre Vale, me puedo despertar Puedo que tapear Puedo que tapear Ah, vale, acá están los mensajes, ¿no? Parece que solo puedo jugar en inglés Vale, está bien Eh, mamán Ay, no, recuerda bien nada Parece Espera Bueno, you're gonna pick back ¿Cuándo vas a regresar? Eh, papá y yo vamos a regresar el lunes, cariño No te lo dije ayer Yo dije cool Cool Eh Vale, recuerda dormir a las horas, cariño I hope you'll get Xbox Live, your promise Espero que cumplas tu promesa sobre la Xbox I mean, you'll get that discount Eh, hay que conseguir ese descuento ¿Puedo invitar a Mason and Josh Eh, toda la noche Por una tarea? Eh, claro que puedes Dime si necesitas cualquier cosa Eh, chequea Eh, la puerta Ah, vale, chequea Antes de abrir la puerta, ¿no? Ten cuidado Honey Eh, claro que sí, mamá Papá y yo Vamos a Eh Ah Tal vez volvamos El El domingo temprano Wey ¿Por qué tan paranoica, mamá? Eh, tengo 14 Si hay alguna Take a little nap No sé qué significa esto Pero que va a estar un ratito Un pequeño descanso Algo así por ahí Y eh Probably gonna order some pizza Bueno, puede que luego Ordene una pizza Y Mason Oliver O sea, mi amigo Me dice Yo, yo O sea, así se saludan los gringos O sea, yo, yo Así se saludan Eh Tú vienes Eh Con Jessica tomorrow O con Jessica Ah, vale Vienes a Jessica Mañana Vienes a Jessica mañana Algo así Eh Yeah She's just coming Vale, Josh viene también Eh W B U No sé qué significa esto, vale No sé cómo hablan los gringos Sé que esto es I don't know Pero W B U No sé No sé ¿Qué sucede? ¿No la viste ayer? She didn't show up It's like I don't ever met her to her Parece que nunca la Nunca había que seguir con ella Tú puedes Que desperté mis energías Ahí es Ahí tengo energía en ello Ho Chen No sé qué significa eso La verdad J-Crap It's totally forgot Probably gonna do tonight Vale, he olvidado Lo que probablemente En la noche LOL Igual Eh Mis padres Han salido La noche Eh ¿Quieres venir? Eh Podríamos jugar Mario Kart También I let you know Ok Call yo Llama a Josh también I can't promise Dude My half Black Vale Vale Vamos La madre Mensaje La mamá No tienes que ordenar Nada Eh Hice lasaña En la mañana Checa en el refrigerador Tenía que empezar a jugar PC Exacto No hay rechazas No hay luces en la habitación de mis padres Bueno Es realmente raro eso Tenía que decir Mario Kart ¿Quién va a jugar Mario Kart ahí? El que voy a decir No sé por qué siento Sé que este es el capítulo más tranqui De First of Adorn Vale Lasaña La tiro Y cae La sala de challenge Cae de pie Gente ¿Esta gente no tiene luces en tu casa? O sea Seriamente Qué bueno que no la tiré Porque si la tiraba ahí no la iba a ver O voy a poner mi piste en el microondas Vale La comida se está haciendo No un mal rollo Los juegos de expertos Fadon La verdad Que pasa si dejo el refri abierto Vale Ahí está mi lasaña Qué rico La comida ya está Qué rico Tuve la luz Sí, ¿no? A ver El tema es que no puedo poner pausa El tema es que no puedo poner pausa Pero si no se ve nada No se ve una podonga Y está máximo en el luz de mi computadora Ahí está el máximo A ver Voy a ver si puedo hacerlo En las opciones del juego Voy a cerrarlo Voy a cerrarlo Lo voy a abrir Para ver si así ya puedo Puedo configurar un poco eso La luz de mi cuarto Es apagada Lo que tengo yo Es un poquito El 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 foquito Pues no lo puedo apagar Porque si no Yo me veo oscurísimo Mira O sea Mira cómo me veo Si Sin el foco No me veo nada Lo que podría hacer es Ponerla Amarilla Reducirla un poco Eso sí puedo hacer Vale Aquí ya está Que esto ya lo hemos hecho Así que vamos a hacer Speedrun Vamos a hacer speedrun Y ya está Si me matan por no ver Tema de X Vale Despertamos Le damos a esto Nos despertamos Leemos los mensajes Ahí que sí Que mi mamá Que cuándo va a volver Y todo Si Mason Que llames a Josh Por favor Que venga a jugar Unos Mario Kart Ya estaría Debía ser mi tarea La noche Pero vale Y la que por el hambre No hice mi tarea ¿Lo mel? ¿Cómo que es peruano? ¿Qué es peruano? ¿Lord? ¿Qué es chaca? Bueno La lasaña La ponemos Y cerramos otra guía Para llegar a donde estábamos No puedo comentarte nada Tal vez tenga planes con Nat ¿Quién es Nat? Vale Ahora sí Y nos vamos Y tiramos la lasaña Toma Estúpido ¿Me quiere secuestrar? Pues te voy a dar Una lasaña La carta es parte De la escena En los cuales Es parte de la esencia Sí, eso lo entiendo Le voy a dar TV Tío, ¿no tienes Tu control remoto? ¿No tienes Vale Vale Ya ¿Puedo comer Mi lasaña? Listo Ponga Ahorita pongo Esto es guerra Ya como como Me ha roto un vidrio ¿No? A mí qué me importa Que me hayan roto un vidrio Yo quiero comer mi lasaña Me da igual Que me hayan roto un vidrio Me va a levantar ya Porque si ya me Me da un poco miedo Que me hayan roto una ventana Ya entro a mi casa ¿No? Ya la cagué ¿No? Ya entro ¿Por qué abrí la puerta? Soy estúpido ¿No? ¿Pero entonces Si han roto mi ventana ¿O no? ¿Pero la música de tensión ¿Por qué? ¿Qué por dónde está pasando? ¿Debo acabar la lasaña? Me imagino que iba Me imagino que iba A acabar la lasaña ¿No? Mierda ¿Y la lasaña? ¿Esta es la lasaña? Ahí va No te preocupes No te preocupes Voy a acabar de comer Vale Que iba a ir a dormir Me cago en todo Tío Los sonidos Algo sucedió Algo sucedió Pero puedes escribirle a Jessica Mañana Me voy a dormir Tengo que hacer Tengo que hacer Mi tarea antes He hecho mi tarea Me da igual Que hayan roto Mi ventana Y todo Vale Que hice mis tareas Durante algunas horas Ahora es hora De ir a dormir O nada sospechoso Mamá ¿Qué quiere? No te quedes Hasta tarde Voy a hablar Con la Miss Paula Mister Paula Esta vez Vale Está raro Sonido en el escenario 1.16 Yo voy Quiero ir por algo de agua Estoy cagado Realmente lo digo Agua Agua Voy a tomar agüita Más agüita Yo quiero Quiero limar bastante A ese chico ¿Qué más quieres? Ah, tengo que cagarme Toda una botella ¿Ya? ¿Suficiente agüita O más? Quiere más agüita Este pasa Más agüita A su madre Dos litros de agua Al día Lo voy a tomar ahorita Bueno, ya Ya bácale Ya Allá Infinite esta agua ¿No? Aquí han puesto Dos baldes de Minecraft Porque Me regreso a la cama ¿No? Vale Mi mamá ¿Estás ahí? Aquí En la puerta Vale Me escondí De una No mamá Pinga Nada No Pero deja de escribir esto Porque no puedo enviar Vale 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 Y a la raposa Que no he iniciado ¿Por qué no puedo enviar El no? No No soy ese No soy ese No le puedo escribir Que no Sí No soy ese Porque antes le decía Zorra Y yo Dijo que no Que era mejor Raposa Ya está No soy No soy No mam Vale No mam No mam No me deja Paola Paola Corre Corre Me ha visto Me ha visto Lo ha alertado al NPC No No quiero morir No Me voy a la cama Mario Lo alerté Puta No cerré las puertas Mira No cerré las puertas ¿No? Estoy escondido Estoy escondido Soy Solivan Soy el monstruo De la cama Soy el monstruo De la cama Se revisa Se muere él Le corto el pito No voy a responder A la puerta ¿Voy? Me dice que es Paula Voy agachado Porque se rompió Una ventana Me comí Me comí de susto Me comí de susto Y le ungirí dentro Que retrocede En resumen ¿No? Es lo que me están diciendo Yo confío en ustedes Gente Si ustedes me dicen Que retroceda Yo retrocedo Voy a tomar agüita No va a ser ninguna estupidez Solamente porque Tengo que repetirlo todo ¿Vale? Ya me habría escrito La mamá ¿No? Vale Voy a ir ahí Voy a mirar Muy rapidito Voy rápido para arriba Pero mi puertita Y me apuesto Listo Me escondí Vale Que he llamado A la policía Y que cierre Todas las puertas Que no responda La puerta Ya rompió la ventana Lo que decía Que ya entró Ahora viene el momento Cuando Paula Llama a la puerta Mi mamá Todavía no me dice nada Así que yo No voy hasta La primera medida Que es Paula Vale Que es Paula ¿No? Que todo va a estar bien Y me esconde Ya está Me he escondido No sé si yo voy a escapar O qué Vale Poli 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 Llega la poli Vale Es sobrehibido O sea que ya se fue Que no está aquí El tipo Entró por esta ventana ¿Verdad que me mata ahora Por estar en el tontito? Hola Paula Ah De puta madre Me voto Me voto Pero perfecto Me ha gustado No sabía En Gamma's Life En Youtube Si veo que apoyan Al video de Gamma's Life Lo voy a Lo voy a seguir jugando Voy a comprar El resto de capítulos Ya saben que depende mucho De si veo el apoyo En Gamma's Life ¿No? Que de hecho Hoy subí video en Gamma's Life De Silent Hill El nuevo El que es gratuito Para Play 5 Exclusivo Pero gratuito Que es el La Short Message Si carga Youtube Si se anima a cargar Justamente Acá está ¿No? Acá está Justamente está Todos los últimos Silent Hill Están aquí Está el La Short Message 1 La Short Message 2 Y la Short Message 3 ¿Vale? Los tres capítulos La Short Message 3